Ya me voy, negrita, ya me voy, mañana, ando tomando, ando rompando, por tu querer. Ya me voy, negrita, ya me voy, mañana, ya me voy, negrita, ya me voy, mañana, por tu culpa que no me quieres, yo mejor me voy de aquí. Por tu culpa que no me quieres, yo mejor me voy de aquí. Donde quiera que me encuentres, yo te escribiré una carta, donde quiera que me encuentres, yo te escribiré una carta. Con lágrimas en mis ojos, cuando lloren por tu amor, con lágrimas en mis ojos, cuando lloren por tu amor. Mañana cuando me vaya, yo tengo que despedirme. Diciendo que unas palabras, que jamás te olvidarán. Diciendo que unas palabras, que jamás te olvidarán. Diciendo que unas palabras, que jamás te olvidarán. Me despreciaste por otro cariño, ya me olvidaste por otro amor. No lo creas que voy a sufrir, por lo que has hecho ingratante. No lo creas que voy a sufrir, por lo que has hecho ingratante. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Por el desprecio que has hecho a mi amor, nunca en mi vida me voy a olvidar. Por el desprecio que has hecho a mi amor, nunca en mi vida me voy a olvidar. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. No te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Ya de tu lado yo me despido, ya no te quiero volverte a ver. Dicen que venir a zumba es un deber, y que tomando guayosa yo he devolver Dicen que venir a zumba es un deber, y que tomando guayosa yo he devolver Te tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Te tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa de Ecuador, pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa de Ecuador, pero el agua de guayosa es la mejor Gracias por ver el video